¡Gracias! Sí Guarda la puesta, petrolero un gilito media alta tenido de boliviano hizo muy bien las cosas mal su buena silla sin mala costumbre hicieron de un monopolio Papá y mamá no paguen sus gastos con tanto jamón crudo difícil de chancho chifre Guarda los poetas petroleros Que un foforito los puede prender fuego ¡A ti tan suelo! Y bajen el copete Que con dos bombitas de agua Su locura se hace uuuhu Hay esos mochos Con ideas polvoritas Que cuando prenden Creen que inventaron el infierno Tengan cuidado Con el tiki-taka Que están empezando A sacarle chispas a esos mochos Con ideas polvoritas Que cuando prenden Creen que inventaron el infierno Y mucha billutería Y poca cortesía Para esos nenes Que van a caer la parada Mientras pasean con la boca Hay esos mochos Con ideas polvoritas Que cuando prenden Creen que inventaron el infierno 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 Creen que inventaron el infierno